Así vivo como las mujeres pequeñas. Bueno, señores, de verdad vamos a hacer todo nuestro repertorio. Cada vez que me enamoro, ella me da un poste. Cada vez que me enamoro, ella me da un poste. Nunca le digo mal, ni los postes de noche. Nunca le digo muchi, muchi, los postes de noche de noche. Vamos a pasar con el primer tema que nosotros grabamos en la cara de Galatasón. Y dice así. ¡Gracias! 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 Para todas esas mujeres que quieren tener a los hombres controlados en la casa...